Mi nombre es Antonella Serehijo, soy licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas. Me incorporé al equipo de algodón en el año 2020 con una beca postdoctoral de CONICET con el estudio principalmente en lo que es estrés abiótico del cultivo en condiciones de sequía y salinidad de suelo. Mi trabajo se enfoca principalmente en la búsqueda o el estudio de diversos marcadores a nivel fisiológico y bioquímico en las plantas de algodón frente a estas condiciones de estrés. Esto nos permite poder seleccionar, estudiando variedades comerciales, precomerciales, variedades o líneas avanzadas que tenemos dentro del programa de mejoramiento acá en Interreconquista para analizar el comportamiento de estas plantas en condiciones de estrés y así poder seleccionar ciertas variedades que puedan tolerar o adaptarse de mejor manera a las condiciones ambientales del norte de la provincia de Santa Fe.